Cambios en el acceso a la renta de garantía de ingresos que pretenden acabar con los casos de fraude y lograr un reparto más justo, sostenible y solidario. Las personas beneficiarias de esta renta deberán demostrar su compromiso por activarse en el mercado laboral. Quienes estén cobrando esta ayuda y no estén trabajando ni en programas de formación deberán colaborar en trabajos en beneficio del desarrollo de la sociedad. Ninguno de los perceptores podrá rechazar un empleo adecuado y cuando la renta de garantía de ingresos suponga un complemento a unos ingresos bajos se deberá demostrar con un contrato laboral. El único endurecimiento que yo creo que puede tener y que va a tener la ley es con aquellos que quieren aprovecharse del sistema. La ley será exigente y en ese sentido se endurecen los requisitos desde el punto de vista de, y no hay que tenerle miedo a esa palabra, en cuanto a lo que puede ser, velar por el cumplimiento de la ley, revisar no solamente los requisitos de la ley, sino los compromisos de activación de las personas. Desde ese punto de vista, esa ley tiene un carácter más duro o más restrictivo. Si usted me pregunta, ¿esta ley es más restrictiva? Yo le digo, será más restrictiva para todos aquellos que quieran aprovecharse del sistema. La nueva ley de las RGI aspira a terminar con los casos de fraude en las prestaciones. La nueva ley de las RGI aspira a terminar con los casos de fraude en las RGI aspira a terminar con los casos de fraude en las retenciones. La nueva ley de las RGI aspira a terminar con los casos de fraude en laspréstolos